bueno pues si te está apareciendo este mensaje de error al intentar descargar una aplicación en la play store esta es la solución y lo que debes de hacer paso a paso ok primero tienes que dirigirte a los ajustes de tu celular yo voy a irme por aquí pero tú puedes irte a la aplicación configuración o ajustes no importa luego vas a buscar el apartado de aplicaciones en algunos celulares aparece como administrador de aplicaciones o todas las aplicaciones en este caso me vuelve a aparecer otro menú le voy a dar en administrar aplicaciones y una vez que carguen todas las aplicaciones lo que tienes que hacer es buscar la aplicación de play store normalmente están pues en en orden alfabético y si no no te preocupes aquí arriba tienes un buscador para buscar la aplicación en este caso le voy a poner play y ya nos aparece google play store una vez que estés aquí tienes que buscar el apartado que diga limpiar datos aquí tienes en este caso a mí me aparece aquí en algunos teléfonos te aparecerá como almacenamiento aquí arriba también puedes darle ahí en ambos casos te va a llevar al mismo a la misma opción que queremos usar en este caso ya estamos aquí en limpiar datos y le vamos a dar en limpiar datos luego aquí tenemos dos opciones borrar todos los datos o limpiar caché yo te recomiendo que limpies la caché primero y con esto vayas y compruebes es decir ve a la play store vuelve a buscar whatsapp y le das en instalar y si te sigue apareciendo el mismo mensaje que te da error que la aplicación no se puede descargar entonces vamos a hacer lo siguiente vuelves a donde estabas en los ajustes en aplicaciones administrar aplicaciones vuelves a buscar play store y ahora sí con este ajuste definitivamente te va a funcionar vas a darle en limpiar datos o en almacenamiento y limpiar datos y le vas a dar en borrar todos los datos a ver aquí surgen muchas preguntas siempre cuando hago este tipo de vídeos y es se me van a borrar mis aplicaciones que ya tengo descargadas o se me van a borrar las compras que he hecho aplicaciones de pago o juegos no señores nada de esto se va a borrar porque sólo vamos a borrar datos de configuración vale todo eso está guardado en nuestra cuenta de google en esa cuenta de android de gmail ok y normalmente esto se inicia sesión solo y te lo voy a demostrar entonces le damos en borrar todos los datos y también si tienes la opción de forzar de tensión la forzas ok ahora sí lo que tenemos que hacer es irnos a la play store y lo mismo vas a buscar whatsapp y vas a dar instalar y si aún así sigue sin funcionar te entonces ya el último método la última opción que esto sí o sí va a funcionar te pero garantizado es vuelves a hacer lo mismo aplicaciones buscas play store y en lugar de limpiar datos vas a buscar la opción que diga desinstalar actualizaciones vale también tiene en algunos celulares sólo te va a aparecer deshabilitar o inhabilitar vale si te aparece la de desinstalar actualizaciones le das directamente y si no le das en deshabilitar o en inhabilitar y antes de inhabilitar se van a desinstalar automáticamente las actualizaciones que es lo que queremos hacer en este caso le voy a dar aquí en aceptar y si tú le das en deshabilitar o inhabilitar te va a desinstalar las actualizaciones luego se va a inhabilitar o deshabilitar y posteriormente le vuelves a dar en habilitar o activar ok una vez se haga este proceso ahora si vas a ir a la play store y vas a notar algo y es que la play store se va a ver distinta vas a decir oye tengo la play store viejita etcétera vale dos cosas no te preocupes porque esto solito se va a cambiar se va a actualizar sola y como puedes ver aquí solito detectó mi cuenta entonces no pasa nada ahora si buscas whatsapp y le das en instalar y como podrás ver se te va a descargar perfectamente la aplicación yo estoy haciendo con whatsapp pero funciona con cualquier aplicación que no te deje instalar que no te deje descargar espero que este vídeo te haya funcionado y gustó si es así no olvides darle like y un comentario eso me ayudaría mucho a mí y a más personas que están buscando cómo hacer esto también no olvides suscribirte para no perderte tutoriales interesantes como éste nos vemos en un próximo vídeo adiós